Dice, calcular el tanto por ciento de una cantidad Si no lo entiendes, eres el tonto por ciento ¿Vale? Entonces, ahí ponen A y C, pero yo no, yo voy a poner parte y total ¿Vale? La parte de algo es el porcentaje por el total Y ya está Por ejemplo En una clase De treinta El cuarenta por ciento son chicos ¿Cuántos chicos hay? Veinte Entonces calculo El cuarenta por ciento de treinta Esta operación matemática es multiplicar Cuarenta por ciento de treinta es Cuarenta partido cien por treinta Espera, vamos a ver ¿Qué? Treinta por ciento Cuarenta por ciento de treinta Si es que lo del cuarenta por ciento del símbolo Es que se jartaron de hacer esto Y diríamos, vamos a ver que escribió un cuarenta Una raya y dos ceros Hay que poner el porcentaje por cien por cien, ¿no? Y después por lo que es Por el número que te hayan dicho, ¿no? Que es cien por cien ¿Qué? A veces pone el porcentaje Sí Partido cien por cien Que es cien, ¿vale? Y Y siempre hay que ponerlo multiplicando Vale Para esto sí, ya veremos después Doce chicos ¿Por qué? No sé Bueno, mejor, hay más tías Claro Muchas gracias Con mi clase hay como seis niños Y veintipico niños y todo Por un trabajo Ese no será verdad Que no te gusta ninguna otra casa ¿Y qué pasa? ¿Y? ¿Y qué interés tiene eso para mí? Ya estamos Por un trabajo me dan el cuarenta por ciento de dos mil euros Cuarenta por ciento por dos mil ¿Qué hace ella? Tranquilo, qué emoción Ose cinta euro me cobro ¿Ese cinta euro de qué? El cuarenta por ciento de dos mil euros Ose cinta euro Pero, espera, espera ¿Tú qué has hecho aquí ahora? ¿Has multiplicado cuarenta por dos mil? ¿Y la has quitado los dos mil? Ah, tengo ¿Cómo la vas a coger pipí a un pez?